Cuando vemos en los diferentes medios de comunicación a los conductores de los vehículos que se parquean mal o que manejan mal, uno se pudiera imaginar que es en otra ciudad o en otro país y que algo así jamás ocurriría en Acacias. Pues no, aquí está una joya que no encontró mejor lugar de parqueo que en pleno cruce prohibido a la derecha como lo acaba de colocar el Instituto de Tránsito. Fresco, refresco y nada pasa. Pues este señor no pudo encontrar mejor lugar y ahí permaneció por más de dos horas y nadie le dijo nada. Pero cualquiera diría que solo se trata de un sujeto y que el resto sí es respetuoso de las normas. Pues no, tampoco no. La tapa es que en pleno centro del parque central de la ciudad de Acacias esta señora no se quiso apartar demasiado de su moto y la subió junto a ella en la banca del parque. O tal vez sería porque no encontró otro lugar pues todo dice prohibido parquear. ¿O será para que no se la roben? Un buen descanso con su moto al lado. Esta es la imagen del día.